Más de tres años que diferentes colectivos que formamos parte de la plataforma en favor de los derechos sociales y contra la exclusión social, venimos elaborando una serie de estudios y de valoraciones sobre los criterios que aplica la ANVIDE, concretamente en el caso de las mujeres víctimas de violencia machista, y bueno, denunciando las malas prácticas que se están utilizando por parte de la ANVIDE en este sentido. De cara a este 25N salimos a denunciar una vez más que la ANVIDE no está cumpliendo con los criterios, con los requisitos que se marcó en su día para proteger a las víctimas de violencia machista. Esto está llevando a las mujeres a unas situaciones de absoluta desprotección. Por otro lado, además, hace ya en el mes de julio de este año tuvimos una reunión con la ANVIDE precisamente para trasladarles nuestra opinión al respecto y, bueno, pues determinadas exigencias o reivindicaciones que planteábamos entre los colectivos para mejorar esta situación. Se adquirieron unos compromisos por parte de la ANVIDE en este sentido, pero vemos que a estas fechas esos compromisos siguen sin cumplirse. Concretamente, uno de los que más afectan a las mujeres es que para ser consideradas víctimas de violencia de género es ineludible que tengan que presentar o tener una orden de alejamiento en vigor en ese momento. Hay muchísimas mujeres víctimas de violencia que pueden acreditar su situación por otros medios, por informes de servicios sociales, es decir, son situaciones que son ampliamente conocidas, bueno, lo cual es también de estas mujeres, pero sin embargo, si no existe esta orden de alejamiento en vigor, la ANVIDE no considera que son tales víctimas de violencia y, por lo tanto, se les aplica el protocolo normal, pero no el protocolo específico para este colectivo. Entendemos que esta orden de alejamiento en vigor es algo que no depende de la voluntad de las mujeres, que hay muchas mujeres que por diferentes motivos, circunstancias personales no quieren denunciar, simplemente por un miedo absoluto a lo que les pueda ocurrir o incluso denunciando, hay muchas ocasiones que por falta de pruebas o porque el juez no lo considera, esta orden de alejamiento no se decreta y, por lo tanto, las mujeres, al no tenerla, no son consideradas como víctimas de violencia por parte de la ANVIDE. Nos parece algo gravísimo por cómo está afectando la vida de las mujeres y por cómo está incidiendo en las posibilidades reales que tienen de poder salir de esas situaciones de violencia.